muchas gracias y siempre opinamos distinto me olvidé mostrarle me olvidé mostrarle a Canaletti la réplica de la Copa Libertadores de América que a él le voy a cantar que tengo ahí arriba ¿de qué Copa Libertadores de América? ¿de cuándo? la que ganamos en Madrid no, 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 acá se termina la entrevista acá se termina la entrevista y escúchame, no entré por ese terreno te iba a mandar te iba a regalar te iba a regalar una camiseta firmada por el Beto Alonso todo iba nada mismo que por el Beto Alonso metelo en un tren y mandalo a la Kiaca bueno boca arriba che, opinan distinto ustedes no, no, pero está bien porque con este hombre se habla se discute todo con respeto pero se habla es de nada es obvio nada, cambiamos idea sos un rockstar pollo dejate un poco más largo el pelo que te queda no, no, no no, no no soy un rockstar soy un laburante ya sé con muy corriente los rockstar también laburan pero pero pará dame un segundito ¿tenés un segundo? se la querés mostrar y dale, dale te doy te va a mostrar todo lo que te va a molestar y yo me divierto mucho mirá Canaletti mirá 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 ya la trae ¿quién es el hijo? esto esto mirá mirá la cosa tremenda yo no te puedo creer no la quiere mirar esta no, esta no es mira para otro lado mirá te está mostrando Canaletti a ver dónde está la del no haga lo que me hizo mi aventura me está retaca mirá que linda mirá mirá que linda opa para un momento escuchame una cosa está bien se la quise regalar se la quise regalar a Riquelme después de todo la puesta en escena que hiciste yo te quiero decir una sola cosa a ver yo tengo algo que vos no tenés nunca me fiera a B no te mató con esta con esta disculpame disculpame no, no, no no, no no, no no, no disculpame yo no sé si vos sabés Canaletti pero ustedes ustedes no, no te la foto escuchame aceptá aceptá el último golpe porque no se te lo pedimos ya, ya se haces tildo el móvil ahí está aceptá el último golpe pollo, dale ya está el último golpe te quiero pollo gracias gracias por terminar la nota así arriba te mando te mando la camiseta de Alberto Alonso dale, mandala mandala te quiero gracias un beso a toda tu familia gracias y un beso al barrio vamos